Bueno, el presente caso que nos ocupa en este repaso que estamos haciendo sobre los casos jurisprudenciales que tenemos para análisis consiste en el caso de una menor que con 14 años de edad pide la intervención de la figura del abogado del niño para resistir una orden de revinculación con su madre lo cual a ella le representaba una situación violenta en virtud de que no deseaba por el momento volver a ser sometida a maltratos que eventualmente sufría en casa, en hogar de su madre y de la pareja que convivía con ella Los hechos del caso nos remiten a una situación en la cual la niña de 14 años solicita la intervención en la figura del abogado del niño Vimos en el capítulo anterior que es una figura que sirve para que el niño en función de su grado de madurez también y de capacidad puede acudir para poder de alguna manera hacer valer sus intereses en el marco de un proceso en lo cual es parte Les comentaba que en su momento la figura del abogado del niño es una figura a la que se acude de manera restrictiva en función de los abusos que pueden llegar a darse eventualmente entre la pugna de situaciones que claramente pueden llegar a presentarse en esta clase de procesos Vemos entonces que la señora juez de grado autorizó al adolescente a permanecer durante un plazo provisorio de tres meses en la casa de otro familiar, en este caso su tía abuela y ordenando a la actora a coordinar acciones con otras instituciones incluso también con las partes para ver y evolucionar en grado también por supuesto del interés superior del niño que es en definitiva la cuestión que se ventila en este proceso Vamos a la placa subsiguiente Acá vemos cómo continúa el derrotero judicial de esta causa en donde la Cámara reconoce que el Poder Judicial es el garante de los derechos y el actor importante de lograr del Estado el rol del Estado en estos actuados mientras que la omisión en el dictado de las disposiciones pertinentes ante jóvenes en riesgo comportaría un directo incumplimiento de los deberes a su cargo involucrando incluso la responsabilidad del Estado a vida cuenta de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional digamos está claro esto en función de estar ante la existencia de disposiciones de carácter internacional que conforman el bloque de constitucionalidad que integran junto con la propia Constitución Nacional en esta manera digamos y teniendo en cuenta que el protagonista insustituible en estos casos es el niño lo que se debe velar entonces es por su interés superior esta situación digamos se toma digamos en función de que el resultado de esto debe ser digamos y teniendo en cuenta los derechos los deseos y los sentimientos del niño en el momento de definir y dilucidar su interés superior este concepto entonces queda basado de contenido jurídico si esto no suceda porque termina convirtiéndose en este caso en un acto de autoridad como dice acá del mundo adulto de lo que se trata en definitiva digamos es en primer lugar de tener en cuenta el interés superior del niño y en segundo lugar ese interés superior digamos basado en el derecho también en este proceso a ser oído y que si esto no puede ser alcanzado mediante la figura del representante que el niño tenga la posibilidad también por supuesto en el grado de madurez y de las condiciones de restricción que se otorga la autorización para que el niño sea representado por un abogado la figura del abogado del niño que pueda efectivamente ser oído en el marco del proceso y que eventualmente digamos a través de este hecho digamos que hace a la posibilidad del niño de ser escuchado que la sentencia digamos tenga un correlato acerca de las manifestaciones que el niño digamos pueda efectuar en el marco de este proceso no quiere decir digamos que el hecho de que el niño pueda ser oído digamos la sentencia en definitiva vaya a reflejar en su totalidad las manifestaciones que el niño pueda volcar en el marco del proceso pero si es importante en digamos en función de proteger su interés superior y de que esas manifestaciones tengan digamos o reflejen el grado de madurez como en el marco de este proceso se pudo observar de la niña digamos sobre la cual es objeto del proceso que esto digamos tenga digamos algún grado de correlato en la sentencia definitiva la niña como dice el fallo digamos entre sus manifestaciones manifestó de mostrarse madura serena y conocedora de la situación que la tenía como protagonista ella claramente digamos lo que pretendía digamos era este no digamos ser obligada a un proceso de revinculación sino que esto pudiera realizarse de acuerdo a sus propios tiempos y digamos en función de que debe dejarse de lado la idea de que volvió el hogar en un breve impuesto plazo que si eso debía en definitiva suceder que digamos este pudiera hacerse en un marco de un proceso de revinculación y que esto digamos pudiese arribar a alguna clase de situación digamos en la cual si eventualmente digamos este se pudiera cumplir con la orden de restituir a su hogar digamos al que se negaba a este ser reincorporada entonces como conclusión cabe recordar entonces que el derecho que tienen las niñas niños y adolescentes ser escuchados y que su opinión sea tenida en cuenta posee jerarquía constitucional debiendo otorgar la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte y que esta situación sea digamos producto de incidir en el resultado final que el juez vaya a tomar una vez que el niño así ha sido efectivamente oído porque el principio de autonomía progresiva de capacidades progresivas y que el niño digamos pueda ser oído digamos está efectivamente incorporado a la convención de los derechos del niño y que su interés primero y por jerarquía digamos es necesario observar en función de que está antes que el interés de los padres biológicos antes que el interés de los hermanos antes que el interés de los guardadores antes que el interés de los tutores ante otros intereses no solo es el interés superior en referencia a otros intereses en juego sino que además debe ser el mejor interés a la hora de lucidar conflictos de derechos un 2 3 4 7 la